Apuesto 5 pases de élite si no subo a héroe con esta partida de lobo solitario. Solamente me falta una estrella para subir, pero si no lo logro, voy a tener que regalar 5 pases de élite con código de equipo a todo el que está viendo este video. De repente las partidas están muy complicadas por acá, pero bueno. Hay que ser muy estratégico nada más, tirar la granada y presionarla en el pecho. Qué estratégico que somos. Nacho Vásquez hackeó 75 estrellas. Para el pollito a la broma de... ¡No! ¡Qué tiro pacífico, mi! Me gustó mucho escoger la S en la primera ronda porque siento que la domino bien, ¿eh? Si tan solo la habéis dominado a ella, las cosas serían distintas, amigo. ¡Ay! ¡Mi cabeza! Ojalá no escoja un arma para presionar nada más, amigo. José Ramírez, hackeo 75 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. Vas a jugar región Estados Unidos, pero... Papi, este hombre pega mucho, loco. Leo reza hackeo 50 estrellas. Para el pollito a la brasa, bebé. Hola, bro, dile a tu tío que te recargue más diamantes para regalar más pases élites. ¡No, no, 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 no! ¡No estoy presionando ya! Pero este hombre juega mucho, ¿eh? ¡No puede ser! ¿Cómo no se mueve? ¿Cuánta vida tenés, Roberto? No tengo lección, amigo. Ve, ve, lanzallamas. No tengo lección, men. Ve, ve, lanzallamas, papi. ¡Eres muy malo! ¡Pierre lanzallamas, amigo! Si no lo gano, pierdo, pierdo. El primer lanzallamas, si no lo gano, pierdo, mi king. Es que, brother, te parejé con puro gran maestro en este lugar, loco. Es gran maestro, loco. Ni siquiera me había dado cuenta, ¿eh? Para no intimidarme, amigo. Vamos, 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 para tu casa, para tu casa, primo. Para tu casa, primo. No sé qué arma vas a escoger, pero te... No puedo perder acá, ¿eh? Es mi partida de heroico, men. Uy, saco nada. Nosotitos, man. ¡No, loco! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más! ¡Una más, mi king! ¡Una más! ¡Una más!